¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Ya mes de septiembre, lunes 2 de septiembre de 2019. Por supuesto, vamos a hacer un breve recuento del mensaje que no informe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues concibe a su sexenio como un cambio de régimen, no meramente de gobierno como tal. Y pues nuevamente da duro y diciendo que la crisis es producto del fracaso del modelo neoliberal y el predominio de la más inmunda corrupción política y privada. Y habla de que, y ahí estamos de acuerdo, que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y por supuesto los que se han coludido con ellos. Habla, o habló más bien del huachicoleo de arriba, es decir, de los empresarios, toda esta gente que está en las cúpulas también gubernamentales, la condonación de impuestos de manera discrecional a corporaciones empresariales y financieras. Por ejemplo, nada más imagínense, 108 empresas de las que están arriba, en el top, digamos, de la economía mexicana, han recibido condonaciones y cancelaciones de impuestos por 213 mil millones de pesos. Y abajo, pues mencionó al huachicoleo, más o menos estimó en 60 mil millones de pesos de desvío, que pues increíblemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según el observador, lo vi algo como normal y así lo contemplaba en la cuenta pública. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya decían bueno, hay tanto, menos lo que se roban, eso queda en tales cifras, ¿no? Y eso, pues dice el observador, ya está controlado en un 94%. También habló del rescate de Pemex, diciendo que se detuvo finalmente la caída de la producción petrolera, con lo cual nos habla de que pudiera irse ya de aquí para adelante hacia arriba. Y también una frase que ha sido muy sonada en los diarios nacionales, los adversarios del gobierno están moralmente derrotados. Eso hay que leerle todas sus implicaciones políticas. En términos económicos, reconoció el bajo crecimiento económico que no ha llegado a la recesión, pero a cambio dijo, pues sí hay poco crecimiento, pero este es menos injusto. Al rato vamos a ver un poco más de indicadores económicos. También habló de la inseguridad como el principal desafío que tiene su gobierno. También lo vamos a contar más adelante. Obviamente estuvo el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aún con los altos costos que ello ha tenido, ¿no? Y aquí podríamos hablar en términos económicos, lo acaban de pagar, pero también en términos políticos. Y también habló López Obrador que la situación se iba a resolver en tres años con un ahorro de más de 100 mil millones de pesos. Y para ello habló que se va a rehabilitar el actual aeropuerto, que ya lo empezaron a hacer, que se va a utilizar a plenitud del aeropuerto de Toluca, para que además sea su mayor parte del gobierno federal. Y también habló de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Hizo un reconocimiento a los recursos enviados por los migrantes, los llamó héroes, a los que, pues, simple sencillamente destacó que son, por ahora, el principal ingreso de México por las remesas que traen. El ingreso histórico de 16 mil millones de dólares en remesas. Y también, pues, destacó a los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, en donde, pues, México tuvo un papel más que destacado. Por cierto, regresando al tema de inmigrantes, hay que destacar que reconoció la presión de Estados Unidos por el control de inmigrantes, lo que orilló a su gobierno a que México endureciera sus políticas de control migratoria para evitar la imposición de aranceles al comercio mexicano. López Obrador, hay que decirlo, ha gobernado a base de muchos símbolos. El mudarse de los pinos y abrirlo a la gente. Ahí podemos decir que es el Museo del Derroche, el cual han visitado más de un millón y medio de personas. El no uso del avión presidencial y ponerlo a la venta, aún cuando no se ha vendido y cuesta tenerlo ahí también parado. Habló de la desaparición del Estado Mayor Presidencial. Las Mañaneras, que hasta antes del informe lleva 198 desde que comenzó su gestión, así como 212 giras por el país. También ayuda en su imagen por parte de la población la detención de Rosario Robles, la de Juan Collado, la reactivación del caso de Brech. Recordemos que los hoy está prófugo. Y también la apertura nuevamente del caso de Yotzinapa, pasta de conchos, así como el tema de los desaparecidos, que esperemos que en este gobierno sí se den fuertes acciones para que de una u otra forma aparezcan, perdón la expresión, vivos o muertos, pero que los familiares sepan dónde están estos más de 40 mil desaparecidos. En otros de los símbolos, ayer mismo López Obrador no utilizó la banda presidencial, ni estuvo rodeado de cadetes del Colegio Militar, ni de la Escuela Naval. Según la última encuesta publicada por el Universal, López Obrador tendría hasta este momento una aprobación del 69%, es decir, porcentaje mayor que el que votó por él. El 60% cree que el país mejorará en el resto del sexenio, según esta encuesta del Universal, 21% que todo seguirá igual y 13% que empeorará. Otra encuesta, realizada por Buendía, Laredo y Asociados, le da un 71% de aprobación de su trabajo. Esa encuesta señala que si hoy se hiciese la consulta sobre la revocación de mandato, 77%, estamos hablando de casi 8 de cada 10 personas en México, votaría para que él continuase en el cargo, aún cuando el 51%, es decir, más de la mitad, considera que los problemas ya rebasaron a López Obrador y que solo 40% piensa que el presidente tiene todo bajo control. Uno de los grandes temas, entonces, que están pendientes de Andrés Manuel López Obrador es el de la inseguridad. Aún no han dado resultado las medidas tomadas para combatirla. Estamos hablando aquí no solo de la Guardia Nacional, sino de múltiples programas sociales, entre otras actividades, entre otros programas. Ahí está el caso de Veracruz, al que algunos ya le llaman Guerra Cruz, incluso se escribió un libro con este nombre. El 19 de abril está el caso de Minatitrán, donde tres hombres armados entraron a una fiesta y mataron a 15 personas, incluyendo un bebé. Este 24 de agosto, en el bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, pues entraron, echaron granadas, incendiaron con bombas Molotov y mataron hasta el momento a 30 personas, más algunas otras que están heridas. Según información publicada en la prensa, el dueño del local, Agustín Javier Ronson, junto con otra persona, lo había levantado días anteriores publicidades estatales, incluso se da el número de la patrulla, 3225, y luego apareció asesinado, virtualmente decapitado, y pues ahí las preguntas que se hacen es si esto fue por extorsión, por cobro de piso, o porque el dueño del local cambió de proveedor. Recordemos que ahí hay un pleito entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. También aquí, en Veracruz, destaca el enfrentamiento entre el gobernador Cuitláhuac García, que va a estar del periodo 2018-2024, y el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz. Él es un elemento heredado por Miguel Ángel Yunes, y pues ha sido calificado por la mayoría de los analistas como insensible, como negligente ante los casos de desapariciones forzadas, que manipula la información relativa a la criminalidad en Veracruz, y por encubrimiento, pues vayan a saber de cuántas cosas de la anterior gestión de Miguel Ángel Yunes. Y este pleito entre ellos dos, entre el gobernador y el fiscal, pues se avivó por la presunción de la participación de Ricardo Romero Villegas, conocido como La Loca, que es un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, del que aún no se confirma su participación, que había sido apresado semanas antes y también liberado, y que él mismo hasta grabó un video clamando su inocencia. Jorge Winkler era o es abogado personal y familiar de Miguel Ángel Yunes, y de no haber cambios, él estará hasta diciembre de 2025. De verdad, qué pena por Veracruz, que ha tenido una serie de gobernantes, toda esta Fidel Herrera, ahí está Javier Duarte, el mismo Miguel Ángel Yunes, donde un Estado, además de los homicidios, pues está el tema de los secuestros y el cierre de muchas empresas por las condiciones de inseguridad. ¿Qué decir de Michoacán? Las cosas tampoco están bien ahí, está el caso de Uruapan y las personas colgadas en los puentes, las recientes balaceras que se acaban de tener en carreteras de este Estado, también Tamaulipas, que es un Estado gobernado por Cabeza de Vaca, estepanista, en donde, por ejemplo, en la ciudad de Nuevo Laredo ha habido muchos enfrentamientos recientemente entre diversos grupos y con fuerzas federales, uno de los últimos donde hubo siete muertos, también el Estado de Morelos, donde hoy mismo en la terminal de autobuses en Cuernavaca hubo cinco personas ejecutadas y, pues, nada más habría que decir en todo el país, llevamos más de 20 mil asesinados al mes de julio en nuestro territorio. Una cuestión muy difícil que tenemos que lidiar aquí en México. Pero ahora, ahora regresamos con el análisis del informe de López Obrador. En el Estado que guarda actualmente el país, por supuesto hay que hablar de los desaparecidos. Más de 40 mil desaparecidos entre 2006 y 2018. Nada más hay que señalar que de 2006 a la fecha se han encontrado 4 mil 974 cuerpos en 3 mil 24 fosas clandestinas. Apenas del 1 de diciembre al 14 de agosto de este año se han identificado 200 cuerpos, esto según Carla Quintana Osuna, que es la comisionada nacional de búsquedas. Y de estos cuerpos, 116 han sido entregados a sus familiares. Hay que decir, desde que empezó esta gestión se han hallado 671 cuerpos en fosas clandestinas. ¿Dónde están la mayor parte de sus cuerpos? Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. En otro tema de la situación del país está la parte económica. Aquí dice López Obrador, hay que desechar, nos llama a desechar la obsesión burocrática de medirlo todo por crecimiento económico. Porque dice él, lo importante es la felicidad de la gente. Y dice textualmente, el crecimiento no tiene sentido, crecimiento económico, en sí mismo, sino como un medio para lograr el bienestar general de la población. De ahí que, bueno, pues esté súper enfocado, a veces me parece que más de la cuenta, en reajustar el gasto, luchar contra la corrupción y ahorro, ahorro y más ahorro. De hecho, partes, lo hables de esta parte económica, de la reducción de los desorbitantes costos de la alta burocracia, habló que había gente que ganaba hasta 700 mil pesos mensuales, el que ya el gobierno ya no paga los seguros de gastos médicos de la élite política, la reducción, por ejemplo, de pago de celulares, de automóviles, del uso de choferes. Bueno, hace rato mencionábamos también la desaparición del Estado Mayor Presidencial, 8 mil elementos del Ejército. Imagínense cuánto costaba mantener este cuerpo ahí, ¿no? Y también hay que destacar el aumento de salarios mínimos, muy significativo, pero todavía insuficiente, la transferencia de fondos millonarios a programas sociales, por ejemplo, este de Jóvenes Construyendo el Futuro, que para algunos es muy bueno, otros la consideran que es muy malo, y pues también los debatibles retiros a otros programas como, por ejemplo, el de estancias infantiles y los apoyos a las organizaciones no gubernamentales. También en aras de ahorrar y de vigilar la corrupción está la intención de hacer compras consolidadas en varias áreas, como en educación y salud, por ejemplo, el caso de los medicamentos, en donde pues ya sabemos que ha habido muchísimos problemas. Hay algunas gráficas que sacaron en relación a esto, algunos medios, por ejemplo, estas si nos las ponen, por favor. Aquí tenemos un comparativo del Producto Interno Bruto, que es más o menos lo que produce un país en términos de ganancia. Verán que estos están alineados al primer semestre. Está Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador en rojo. Con Fox 0.73%, con Calderón 2.13, con Peña Nieto 1.93 y con López Obrador 0.21%, muy bajo, hay que decirlo, muy bajo. La tasa de inflación, esta es de los mejores indicadores que tiene López Obrador, 2.95 con Fox, hasta 1.35 con López Obrador. Y aquí tenemos el empleo formal privado, donde pues tampoco le va tan mal a López Obrador, pero tampoco también comparado con Calderón y Peña Nieto. Aquí la diferencia es que Calderón y Peña Nieto tenían de su lado, y el mismo Fox, pues todo el empresariado de su parte. López Obrador no lo tiene. La siguiente gráfica, si nos la pueden mostrar. Aquí tenemos cuáles son los sectores que han tenido mayores movimientos, por un lado a la alza, es decir, que han crecido. Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos, servicios financieros, perdón, y de seguros y comercio al por menor. Y los que más han bajado son, pues, de los más importantes. Está la minería, que a mí hay que decirlo, perdón que lo diga, me da gusto que baje, porque, pues, todos los daños ambientales que ocasiona este sector, pues, hay que verlos, ¿no? En contraparte, pues, sus implicaciones económicas también son muy importantes. La construcción también es uno de los principales indicadores. Ha bajado 4% y el sector de corporativos menos 3.94%. La siguiente gráfica, si nos la muestran, aquí está la tasa de desempleo. Este es como un porcentaje de la población económicamente activa, que usualmente se define como la población entre 12 y 60 años de edad. Al primer semestre de cada año, es decir, de enero a junio, tiene el comparativo de 2015 a 2019. Ahí está en 3.5% este año. La siguiente gráfica, por favor, si nos la muestran. Sí, aquí están los salarios en México, que esto me parece que es lo más significativo. Los promedios que se tienen, pues, los antiguos salarios mínimos y los actuales, que de 102 a 380 pesos. Insisto, muy significativo, pero todavía insuficiente. La siguiente, por favor. Y este último, que es el de Índice Nacional de Precios al Consumidor, que este refleja de alguna manera los niveles de inflación, que también, pues, se han ido controlando las cosas. Vean cómo llegó a 2017 a 4.05. Se acuerdan de los famosos gasolinazos. Entonces, pues, ahí vamos, ¿no? Bueno, si nosotros viéramos el PIB per cápita en México, medido en dólares estadounidenses, constantes de 2005, este pasó de 7.400 en 1988 a 10.400 el año pasado. La bronca es cómo se distribuyó este PIB. Aquí hay que decir que el país solo ha crecido un 2% en casi cuatro décadas. Un aspecto que merece una lectura y un análisis detallado es que López Obrador haya agradecido públicamente a varios empresarios de los que se tenían considerados por él mismo como parte de la mafia en el poder. Tan mal estaba el país, tanto depende la estabilidad de estos actores que ya se ve. Pues, no solo tienen poder económico, sino muchísimo poder político. Yo lo llamaría un poco, irónicamente, serán los Donald Trump que tenemos dentro del país. Lo que es un hecho, y eso, pues, habría que agradecerlo, es que hay acuerdos. Aquí lo ideal sería que fuese una relación gana-gana, porque ya ven que hasta ahora, pues, básicamente han ganado ellos. Pero también se tendría que poner especial énfasis en un alto a la concentración de la riqueza y que haya una mayor distribución equitativa de la misma. López Obrador inusualmente agradeció a Carlos Slim, a Carlos Salazar, que es del Consejo Coordinador Empresarial, y a Antonio del Valle, que es el Consejo Mexicano de Negocios, lo que pues, está en plena lucha contra López Obrador desde la Coparmex. ¿Qué sacaría yo como conclusión de este mensaje de López Obrador a reserva de que hay que ver, pues, ya el informe escrito, no? Yo pienso que los principales temas a resolver son, uno, la inseguridad. Esto es reconocido por el propio López Obrador, aunque asegura él que lo logrará, que logrará la pacificación del país. El tema de la Guardia Nacional sigue siendo muy cuestionado por diversos analistas. No obstante, pues, no se habló de tráfico de armas en México, que eso tendría que ser un tema vital. Tampoco se habló del sistema de justicia a nivel federal y estatal en el país, que esto es importantísimo, porque el Poder Judicial en México, pues, los libera o realmente encarcela a los delincuentes. Un segundo punto que podríamos sacar de esto, por supuesto, es la situación económica, ¿no? Aquí estaríamos hablando, pues, de los niveles de crecimiento que se necesita de la economía, pero también, no solo es crecer, sino desarrollarse económicamente para reducir las desigualdades, que haya un equilibrio entre austeridad y no lleguemos a una inanición gubernamental. Un tercer punto, continuar y profundizar la lucha anticorrupción y en contra de la impunidad. Un cuarto punto, la relación con Estados Unidos, recordemos dos temas básicos, migración y comercio. Por cierto, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá no se ha ratificado ni por Estados Unidos ni por Canadá, entonces, ahí habrá que estar pendiente a ver qué sucede. Un quinto punto, por supuesto, el sector salud. Hay un enorme desabasto de medicamentos, no solo actuales, esto es histórico, que no nos engañen que ahora es cuando faltan los medicamentos contra cáncer. Eso ha sido por todo, vaya por toda la vida desde que estoy en este sector, y la falta de calidad de los servicios de salud es un tema súper importante. El sexto punto sería el sector educativo. Aquí tendremos que procurar un aumento de capacidades cognitivas y lógicas del estudiantado, pero también esto pasa por un mejoramiento sustancial de la infraestructura de las escuelas. En muchas escuelas no hay ni agua, sobre todo, por ejemplo, en áreas rurales y marginadas, y habrá que ver cómo se desenvuelve la política de ciencia y tecnología del país para que no sigamos siendo un país subdesarrollado y dependiente de los conocimientos que nos vengan de fuera. Un séptimo punto, el sector energético. ¿Nos vamos por recursos fósiles o se va por la búsqueda de otras fuentes renovables de energía, como la eólica y la solar? Aquí, por supuesto, destaca el rescate de Pemex, las alternativas de Dos Bocas, la rehabilitación de las refinerías, la calidad de las gasolinas que estamos usando en el país. Y finalmente, pues yo destacaría como otros pendientes, obviamente, la aprobación por un proceso de consentimiento previamente informado. Recordemos que México suscribió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para el desarrollo del Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Ahí tendría que darse su consentimiento previamente informado a las comunidades, pero realmente informado. Y también, inclusive, eso tocaría a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Otro tema, que no se quite el renglón de los desaparecidos, que sigan haciendo esfuerzo para ello. Que México siga siendo uno de los países con mayor asesinato de periodistas y ambientalistas requiere una especial atención, así como el tema de los feminicidios. Todos estos pendientes, muy difíciles de lograr, porque seguimos con gran parte de las mismas estructuras institucionales que le dio el observador, y también una buena parte de la gente que estaba anteriormente sigue ahí, y que ahora muchos de ellos han incorporado a Morena. Por eso, creo que resolviendo este tipo de cosas, podríamos resolver la pregunta, ¿cambio de régimen o cambio de gobierno? ¿Qué le parece a usted? No se me pausa y continuamos en Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar de las disputas políticas en los distintos partidos. En el caso de Morena, el mismo López Obrador declaró que si Morena se echaba a perder, iba a renunciar, y pues que iba a pedir que le cambiaran de nombre, pues, eso, dado que ese nombre era la denominación de la cuarta transformación y que esta no debía haberse manchada. Me parece ser que eso es en alusión, digamos, a las múltiples pugnas que debe de ver allá adentro. Imagínense, pues, allá hay gente de todo, ¿no? En alas de tener el poder, pues, dejaron entrar, pues, sin filtros prácticamente a todos, y era lógico pensar que en algún momento, pues, iban a pelearse, ¿no? Iban a tener visiones muy distintas de lo que tendría que ser Morena como partido político. Hay, por ejemplo, Díaz Polanco. Díaz Polanco hablaba de los nuevos contra los viejos, ¿no? Que, pues, obviamente tenían visiones muy diferentes, ¿no? Y esto, pues, llegó por el momento a un clímax en la disputa entre Ricardo Monreal y Martí Batres por la presidencia del Senado, en donde, bueno, pasó una serie de descalificaciones, sobre todo de Martí Batres hacia Ricardo Monreal, diciendo que la elección donde se eligió la presidencia, pues, había habido fraude, que se llamó a los diputados de, perdón, a los senadores del PES, cuando sabemos que los del PES no podían tener un partido político como tal en el Senado porque no alcanzaban el número suficiente para tener una bancada, en fin, ¿no? Cosas que ya no voy a andar en este momento. Y, bueno, también nos hablan de que puede haber muchas más pugnas y más profundas cuando se venga ya muy próximamente la lucha por la presidencia del partido, donde hay varios grupos. Ahí está Ponevsky, ¿no? Contra Mario Delgado, por ejemplo, que, pues, vamos a ver qué tanto se pueden arreglar o desarreglar en esta parte. Por eso, ahí, el llamado de López Obrador a que se resuelvan las diferencias internas en Morena. También hay que decir, Morena versus otros partidos políticos no soltaron por el momento de la presidencia de la Cámara de Diputados al PAN, como ya estaba convenido. El mismo Porfirio Muñoz Ledo dijo, pues, ¿para qué la quiénes tienen el 15% de las curules, mientras Morena tiene el 63%? Además, dice, los partidos políticos están legislando en contra, pues, de la propia Cámara. Entonces, dice, pues, no sería correcto que, pues, ahí panistas tuvieran esta Cámara porque van a legislar a favor de estas propuestas que están en contra de la propia Cámara de Senadores, ¿no? En el PAN, pues, ahí sabemos que ahí siguen de capa caída, al igual que el Partido Revolucionario Institucional, donde, pues, siguen, al igual que en el PRD, teniendo desbandada de militantes. Habrá que decir, por ejemplo, el PRD tratando de reinventarse con nuevas formaciones políticas, ¿no? Las que les van a prestar el nombre. Hay que decir que en este punto que nos encontramos, actualmente ya se encuentra abierto el proceso para que se creen nuevos partidos políticos. Cada seis años, después de las elecciones, el INE abre una convocatoria para, pues, ver quiénes cumplen los requisitos y formar un partido político. Ahora, 78 organizaciones están buscando convertirse en partidos políticos como tal. Varios requisitos tienen que cumplir. Algunos dicen de ellos que son, pues, incumplibles o muy selectivamente cumplibles. Por ejemplo, deben tener 70 mil personas afiliadas en 200 distritos electorales o en 20 estados de la República, de los 22 que son, y otra serie de requisitos que, bueno, los pueden consultar. Y aquí traigo a colación una columna de Javier Tejado Bondé. Él escribe en el Universal, donde habla de cuatro organizaciones que pudieran lograrlo y que, pues, podrían concursar en las elecciones intermedias de 2021 para la Cámara de Diputados. Es importante esto porque el solo hecho de lograr un registro de un partido a nivel nacional implica que en 2019 van a tener 42 millones de pesos y en 2021 se les van a dar otros 130 millones de pesos, más spots gratuitos en radio y televisión y, bueno, toda una serie de prerrogativas que es lo que siempre ha estado en discusión de cuánto se les da a los partidos políticos. Pero entonces aquí está el rollo, ¿no? Se supone que estas cosas son para nuevos partidos políticos. Pero aquí viene, ¿serán nuevos estos partidos? ¿Dónde nos desglosa los cuatro que pudieran ser? Ahí está primeramente el de las redes sociales progresistas. Este está muy vinculado al Esther Gordillo, ya sabemos Nueva Alianza, que lleva 52% de los requisitos cumplidos y tiene seis meses más de margen para lograrlos. Está Encuentro Solidario, este es de Hugo Eric Flores y también, pues, allí avalado por iglesias evangélicas. Recordemos, pues, allí está el partido Encuentro Social, que lleva un avance del 36%. Una tercera organización que es la Fundación Alternativa, esta está vinculada al expirista César Augusto Santiago. César Augusto Santiago nada más tenía 60 años de militancia en el PRI y tiene mucha fuerza en el Estado de México y con fuertes vínculos con el madracismo. Estos tienen un 16% de avance. Y la cuarta organización es justamente la de Felipe Calderón y Margarita Zavala, que es la de Libertad y Responsabilidad Democrática, que ya, ya veremos qué onda, ¿no? Qué nos ofrecen estos dos personajes, que ya sabemos de qué pie cojean. Y luego la otra, de la que hemos hablado, Futuro 21, que no es una nueva organización, sino que ya por los tiempos políticos no pudiera constituirse como tal y que tiene fortísimos vínculos con el PRD. Bueno, de ahí está desprendiéndose, aunque también con personajes de la sociedad civil, ¿no? Entonces, decía, como no va a ser el nuevo partido político, pues va a iniciar justamente toda la estructura del PRD. Allí están, pues, Jesús Ortega, ¿no? Entre otros personajes. Está también, déjenme ver, por aquí, Jesús Zambrano, Purificación Carpintero. Ella fue comisionada de comunicaciones hasta que se le acusó de conflicto de intereses cuando se elaboró la ley de telecomunicaciones en 2014. Está el doctor José Naro Robles, está Cecilia Soto y Javier Cuadre también, ¿no? Casi todas estas personas tienen un vínculo en común, nos dice Javier Tejado, donde de una u otra manera con Carlos Slim, que de una u otra forma nos ha apoyado inclusive financieramente. ¿Esa es la nueva cara política del país para que México mejore? Pues yo diría que no. Muchas gracias. No sé si usted también les diría, sí, sí, que pase. ¿Cómo la ve? Pásenle pausa y continuamos en Mirada Crítica. Vamos a ver los cartones de la semana. Pues, por supuesto, primero, obviamente, el de Coatzacoalcos. Este es un cartón de rictus en donde, pues, ahí la violencia que está devorando a Veracruz y lamentamos profundamente todas las muertes que ocurren en el país y más aún pesa las condiciones en que se dan. Un segundo cartón, este es de rapé. Los pleitos que se tienen allá en Veracruz entre Winkler y el gobernador. Y aquí, pues, rapé lo denomina el fiscal Borolas, ¿no? Que le queda grande el saco. Podríamos decir, donde dice aquí Winkler, contuberne con los delincuentes, dice, no me queda el saco. Aquí habrá que deslindar cuál es el papel de la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República y exigir que se tenga una mayor coordinación para que cuando alguien se detenga, pues, haya una revisión integral de todos los antecedentes de cada persona y que no pasen este tipo de cosas, ¿no? O evitarlas al máximo, ¿no? El tercer cartón, este es de Rocha también, que aborda el tema, donde está, pues, vean el fiscal con, pues, unas esposas por un lado y una lupa muy pequeña. Y lo que hace falta, pues, son mayores investigaciones y mayor resolutividad del Poder Judicial. Y esto lo podríamos aplicar no solo a Veracruz, sino a todo el país. El cuarto cartón que tenemos, estos ya son sobre el informe, ¿no? Los siguientes cuatro cartones. Este primero de Hernández, ya ven que dijo por ahí que el presidente que la derecha, bueno, los adversarios están moralmente derrotada. Y Hernández los dibuja diciendo, ¿y a quién le importa la moral? Interesante cartón de Hernández. El siguiente es de Moncey. Está ahí, fíjense, Moncey, cómo en, pues, en las primeras filas estaban varios empresarios. Según las crónicas, pues, estaba ahí el mismo Slim, Azcárraga, estaba Germán Larrea también, este, pues, empresario minero. Y habla de la separación, vean cómo, pues, ahí están los, por un lado, los empresarios aplaudiendo, pero por otro lado, pues, en la colita ahí tienen AMLO populista y demagógico fuera. Quizá refiriéndose a estos mismos y o a los de la Coparmex, ¿no? Encabezados por Claudio X. González. El siguiente cartón es de Rictus, que nos habla del desabasto de las medicinas, donde, pues, ahí está una abejita diciendo, si le sirve de consuelo, ya lleva varios sexenios así. Así lo ha sido. Aquí lo que podríamos decir es que esto pare. Entendemos que ha habido muchos robos con este, con la compra de medicamentos y que por eso se quiere consolidar sus compras, pero habría que, pues, pedirlo a la brevedad posible, ¿no? El siguiente cartón es de Chelo, que, pues, ahí le da su sacudida al presidente, donde, pues, la inseguridad no para. Y esta es una de las cosas que más se le están pidiendo al gobierno mexicano que pare tanta mortandad por homicidios aquí en el país. A lo cual, pues, yo creo que no habría que objetarle nada y sí también pedir resultados sobre esta materia. El siguiente cartón, sí, tiene que ver sobre, pues, ahora que se hablaba de los, pues, de los adversarios que dice López Obrador, no habría que desestimarlos. Recientemente ha habido varias movilizaciones. Una de ellas, por ejemplo, el mismo del informe, pues, hubo ahí una manifestación afuera del Zócalo, una marcha, y ahí estuvieron gente apoyando a Felipe Calderón. Incluso me parece que estuvo ahí mismo con Margarita Zavala. Y aquí está Calderón diciendo, he vuelto y les traigo la paz, olvidándose de todas las muertes que gracias a él se han producido aquí en México. Y, por supuesto, ahí está su uniforme militar que ya sabemos que le queda muy grande. El siguiente cartón también es de Rictus. Este ya habla sobre la otra posible agrupación desde el PRD, que es Futuro 21, que está en construcción. Vean cómo, pues, ahí están la época de los dinosaurios, quizá de los pica piedra, en donde, pues, esos son los nuevos personajes de la política que se quieren vender justo como tal, como nuevos. Fisgón también habla de esta agrupación, Futuro 21, y hace un juego de palabras. Ahí está el eslogan de Futuro 21 y le escribe al Fisgón arriba, unos políticos que no tienen ningún futuro buscan prerrogativas para llegar al año 2021. Muy buen cartón del Fisgón, y ahí está Cuadri, ahí está Narro, y ahí está uno de los chuchos, probablemente Jesús Ortega. El siguiente cartón es de Elguera. Este ya nos habla de Cuadri, que anda, pues, ahí entrevistándose por todas las radiodifusoras posibles, y dice, ¿cómo que la reacción está moralmente derrotada si yo la encabezo? Ahí está Cuadri desde un bote de basura, pues, asomando la cabeza. El siguiente cartón es de Rocha, ya aparecen dos personajes, ahí está uno de los chuchos, recordemos que aquí en el sureste a los parritos se les dicen chuchos, y lo pone como tal, y Cuadri ahí en la basura, que obviamente tiene el nombre de Futuro 21. ¿Qué podríamos esperar de estos personajes? Y finalmente, el Fisgón, un ejercicio de autocrítica, recordemos que Fisgón está muy vinculado a Morena, dice, pues, para acabar con la imagen, ahí está la prensa del viejo régimen, pateando, pues, todo lo que se pueda de este gobierno, para acabar con la estabilidad financiera, pues, ahí están los banqueros, dice, para acabar con la paz social, ahí están los provocadores, y dice, para acabar con Morena, ahí está Morena mismo. Ojalá no se acabe Morena, ojalá no pierdan, pues, las directrices, lo que dio origen a este primero movimiento, y luego partido político, que a lo mejor están vistas todavía de la transición, pero que no haya más corrupción, y que no haya más de lo mismo, que finalmente, pues, por eso votó la mayoría de la población. Pues eso es todo, que le vaya muy bien, que tenga muy buen inicio de semana, hasta la próxima. Siga aquí en rompimiento.tv.